La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días del Verbo Divino, medio por el cual fuimos reivindicados del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva. Glorifiquemos la Santa Maternidad de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Madre del Verdadero Dios. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Ángel del Cielo anunció a María que Dios la escogía. Toda la tierra callaba porque un nidio florecía. Eres mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues que santo y poderoso ha hecho en ti maravillas. Dios te salve María, lléneres de gracia. Santa María, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. No temas, María, para su venida, te cubrirá con su manto el Espíritu Santo. Eres mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues es santo y poderoso, ha hecho en mí maravillas, por ser pequeña y sencilla. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se inclinó la Virgen con un santo temor en adoración. Y respondió que así sea, según el Señor lo desea, el verbo divino encontró morada. El niño aguardaba, entre todas las mujeres, una sola inmaculada. Eres mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues es santo y poderoso, ha hecho en mí maravillas, por ser pequeña y sencilla. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestra vida. Amén. 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 Amén.